Ey, ey, detalle papá, eh 997, estamos del bonete Ahora estoy escribiendo, viendo si mi nota es tranqui Está subiendo, mientras te raperos recién están haciendo Yo hago guiso, ya estoy comiendo, te lo recomiendo Ahora estoy escribiendo, viendo si mi nota es tranqui Está subiendo, mientras te raperos recién están haciendo Yo hago guiso, ya estoy comiendo, te lo recomiendo Tengo un dolor sin calma, que la gente me decía A ver negro que pasa, yo le digo gente, confío gente falsa Por eso me duele toda la espalda, yo creo en nada Ahora soy, mi vida cambió, desde que fumo compa todo se me dio Ahora soy el uno, momento que subió Ahora yo lo hundo, siempre el mismo cabrón Ey, ahora estoy escribiendo, viendo si mi nota es tranqui Está subiendo, mientras te raperos recién están haciendo Yo hago guiso, ya estoy comiendo, te lo recomiendo Ahora estoy escribiendo, viendo si mi nota es tranqui Está subiendo, mientras te raperos recién están haciendo Yo hago guiso, ya estoy comiendo, te lo recomiendo Ey, 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 yo no hago coreos, ni tampoco soy un atrevido Esto es para los loros que estuvieron todos en el nido Si, si, no, en todos los piola cuando rompe contenido Ey, arrancando con una nueva era Así que gata, prepara la cola y la cadera Él le da el trailer, le trajo una tiradera Pa' toda esa gata que se pone en bellaquera Ahora estoy escribiendo, viendo si mi nota es tranqui Está subiendo, mientras te raperos recién están haciendo Yo hago guiso, ya estoy comiendo, te lo recomiendo Ahora estoy escribiendo, viendo si mi nota es tranqui Está subiendo, mientras te raperos recién están haciendo Yo hago guiso, ya estoy comiendo, te lo recomiendo Ey, ey, me traile papá, eh